¿Qué pasa con Jorge? Aquí tenemos el alberga a mis espaldas, que está como a unos 30 metros y bueno, aquí veis la zona por donde ellos saltaron la valla y entraron por la finca, recorrieron la finca por el lado superior del cierre y bueno, ahí ya intentaron entrar allí al final y como no lo consiguieron, pues retrocedieron otra vez y entraron aquí por la portilla y bueno, ahí ya empezaron a hacer los ataques pertinentes y ahí ya enseñaron. Señales de sangre, de lucha y bueno, se ven todavía restos por ahí y bueno, a ver, esto no lo consideran como zona lobera porque hace tiempo que no hay daños declarados del lobo. Pero claro, están certificando en pueblos de aquí al lado, que son los macetes, los fornos, Álvarez, el Fresno y luego ya si nos pasamos al otro lado de la carretera que parten los concejos, está Salas, el concejo de Salas, que bueno, ahí está San Marcelo, Doriga, Rubial y luego ya sigue Belmonte, que bueno, ahí ya un poco más tarde, pero está cerca también. Y ahí sí los certifican como daño ocasionado por el lobo, entonces yo estoy en el límite que no es, ahí estoy a un kilómetro de distancia, entonces a ver, porque allí es zona lobera y aquí no, que es lo que yo no entiendo. Me mataron seis, cuya, de esas seis, cinco quedaron en el prado, cuatro muertas, una sacrificar y un cordero desaparecido, ese desapareció, no se sabe dónde fue. Entonces, pues, estas ovejas, pues, no sé si el lobo está tan defendido como por los ecologistas, pues a ver, ¿quién defiende estas ovejas? Y también digo yo que sean animales. De todos estos daños de verificarlos un profesional, pues, ahora tengo yo que hacer un escrito al principado e intentar convencerlo de que efectivamente fueron daños de lobo cuando en su día estuvo aquí un profesional verificando y no, ese escrito lo debería haber hecho él, no yo, que yo soy un ciudadano normal, que de esto supuestamente no entiendo.